¡Hola! ¿Cocinas conmigo unos buñuelos de bacalao? Pues anota los ingredientes, porque empezamos ya. En un cazo ponemos el fumet de pescado. Si no tienes fumet, le puedes poner agua o el agua de cocer el bacalao. Le añadimos la mantequilla, la sal y calentamos hasta que empiece a hervir. En cuanto empiece a hervir, añadimos toda la harina de golpe. Y sin retirar del fuego, removemos hasta que la mezcla se despegue de las paredes del cazo. Retiramos del fuego y reservamos. Una vez que la mezcla se ha enfriado un poco, le añadimos el primer huevo y mezclamos hasta que esté bien integrado. Una vez que esté bien integrado, añadimos el segundo huevo y mezclamos igual, hasta que esté bien integrado. Una vez que esté bien integrado, añadimos el tercer huevo y hacemos la misma operación. A continuación le vamos a añadir el ajo picado, el perejil picado, si tienes fresco mucho mejor. Y le vamos a añadir también el bacalao desmigado. Removemos bien y dejamos reposar durante al menos 30 minutos. Ponemos una sartén con aceite a calentar. Nos preparamos un plato con papel absorbente para ir dejando los buñuelos una vez fritos. Con dos cucharas vamos a ir formando bolitas con la masa y las vamos a ir echando en la sartén. Cuando estén bien doradas, las retiramos con ayuda de una espumadera y las dejamos sobre papel absorbente para que escurran el exceso de aceite y repetimos el proceso hasta terminar con toda la masa. Y ya están listas para servir. Os voy a abrir uno para que veáis cómo quedan por dentro. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Suscríbete para no perderte ninguna de mis recetas y déjame en los comentarios qué otra receta te gustaría ver en el canal. Gracias. 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 Gracias.